Si tienes gatos como mascota, más de una vez habrás pensado que su juguete preferido es una simple caja de cartón. Pero, ¿por qué? En el vídeo de hoy os daremos unos cuantos motivos. Comenzamos. 1. Como rascador. Una razón de por qué los gatos aman las cajas está en la textura. El cartón es perfecto para que tu gato rasque, muerda y afile sus uñas, algo que les puede resultar muy divertido. 2. Una cálida guarida. Las cajas de cartón son geniales para que los mininos puedan mantener su temperatura corporal a alrededor de los 36 grados. El cartón es aislante y el pequeño espacio ofrece a tu gato un lugar cómodo para relajarse. Para los gatos, el calor y la privacidad son muy importantes y las cajas satisfacen estas necesidades. 3. Un lugar seguro. Los gatos obtienen en las cajas seguridad al ser un espacio cerrado ya que, aunque llevan domesticados más de 4.000 años, mantienen sus estímulos del gato salvaje, la supervivencia y la caza. Y por tanto, cualquier intruso tiene que entrar en su campo de visión. 4. Lugares perfectos para echarse una siesta. Los gatos duermen unas 16 horas diarias, por ello es importante encontrar un lugar cómodo, seguro y cálido, y las cajas cumplen estos requisitos. 5. Animales curiosos. Si hay algo que caracteriza a los gatos es su curiosidad, esas ganas de olfatear, arañar, tirar y explorar todo. Las cajas no iban a ser menos, por lo que no te sorprendas si ves a tu gato frotándose a su alrededor o metiendo la cabeza para ver qué esconde. Aquí termina el vídeo de hoy. Esperamos que les haya gustado. Hasta el próximo vídeo.